Ella trabaja en el banco, en la EBCD Digital, hace más o menos un año, pero ahora tiene una particularidad, pues porque tiene un montón de arte y de cosas bacanas que sabe hacer, que ya yo voy a la palabra para que les comparta. Desde repostería, música, esa pintura. Entonces ella les va a ir contando un poquito y nos va a hacer una demostración de su arte y de su talento que ella ha venido cultivando y ya nos va a ir contando en el camino un poquito. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Antes de hablarles, porque Maru cuando me invitó, ella me dijo Saris, yo quiero, pues yo, ella me metió en él, ella me dijo Saris, te incluyo en un círculo de comunicación, ya se imaginan pues la expresión de Maru y Ben. Y yo le dije, ay, esto Maru, dale, no hay problema. Entonces ella me dijo, Saris, yo quiero que tú les hables como tú me hablas cuando estamos en juego. Porque hemos tenido, pues, aunque yo trabajo en la EBCD Evolución Digital y trabajo pues con todo este tema, digamos, un poco aparte de la gerencia en la que ustedes están, en el proyecto en el que estoy, he podido, digamos, interactuar mucho con ella. Entonces ella me dijo, Saris, yo quiero que tú les hables así como tú me hablas. Así que, ya, y con eso me conquisto. Y yo le dije, listo, bueno, hágale de una. Pero eso sí, yo no voy a estar. Ahí le digo a todos los muchachos, usted me los entretiene, el círculo de comunicación. Pero entonces antes de hablarles un poco de todo lo que hago, pues, como empatando la dinámica que ustedes tienen el día de hoy, voy a empezar tocando el piano, cantando, es una de las cosas que más me apasiona en la vida. Entonces, bueno, si se sabe la canción, la cantan conmigo. Si se sabe el foro, me apasiona. María Armada. Esto es la oportunidad. ¿Una que esclores es el talento? Nunca sabe. De pronto te dejamos cansando. Más de. Más de. Te regalo la primera Tanta que mi vida Yo se me en la piel Te regalo el cobrecito Que antes de morir Me regalo la abuela Te regalo la emoción Que sentía el pleno acelerado Mi primer hermano La sonrisa de mamá Verna del eterno Y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el tesoro entre mi cuarto Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio Mi peinado Y mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Y mi pasado Todo eso Mi primer día de colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mi primer cuaderno Mi primer cuaderno Mi primer cuaderno Mi amigos de secundaria Y mi pasado Todo eso Y con el tiempo entenderás Que es amor Puro amor Y solo para ti Solo para ti Solo para ti Yo compuse esta canción Mi amor Y con el tiempo entenderás Que es amor Puro amor Y con el tiempo entenderás Que es amor Puro amor Y con el tiempo entenderás Que es amor Puro amor Y solo para ti Solo para ti Solo para ti Yo compuse esta canción Mi amor Y con el tiempo entenderás Que es amor Puro amor Y con el tiempo entenderás Y con el tiempo entenderás Que es amor Y con el tiempo entenderás Que es amor Muy grande Todo eso ¿Saben la canción? ¿De quién es? Cuando... Ah, pero vamos a hacer una trivia Ok Bueno, ¿cómo se llama la canción? Es la por favor Pero es una canción muy bonita Y quise abrir este espacio Es de herencia de Tiniki Y se llama Te Invito Y habla mucho pues del amor ¿Cierto? Como dice la canción Y invitar a las personas A que vivan pues sin el amor Yo... Bueno, no sé Me voy a presentar primero Creo que ya Pude describir De mis primeras pasiones ¿Cierto? Que es la música Pero bueno Mi nombre completo es Sara Sierra Opey Soy ingeniera industrial de la OPE Me gustan mucho los idiomas Voy por el quinto El último que empecé a aprender Es el chino Un medio más bien retador Me gusta mucho pintar al óleo Por ahí también vi varios Que les gusta la pintura ¿Cierto? Un tipo Sí Así que... Me gusta mucho la pintura Pintas al óleo ¿Cómo es su nombre? No, yo estoy hablando de cuatro Mandala Pero es una manera súper válida De empezar y de uno ir conectado Pues como con esas actividades Que lo apasiona ¿Cierto? Me gusta mucho la fotografía La producción audiovisual En algún tiempo Lo hice de manera produccional Bueno, trabajé mucho tiempo Con eso La repostería Y en algún momento En mi vida Tengo una empresa De repostería Entonces como le decía Adri a Rita Me gusta mucho Me gusta demasiado Ese tema pues de la culinaria Y me gusta mucho El ciclismo de ruta Por ahí Varios ruteros por ahí Me gusta bastante El ciclismo Lo practico Mucho Demasiado Me encanta A veces Se me están compartiendo El preguntas ¿Cómo? No a la misma hora Eso sí Me gusta trasnochar Por ahí me quedan Los dos Soy buena madrugando La verdad Me cuesta mucho madrugar Prefiero trasnochar La verdad Pero no Duermo Pues las demás horas Seis, siete horas Por ahí había otra pregunta ¿De cuántos años? ¿27? Ah No crean No crean No crean Pero bueno Esa es como La introducción Un poco A lo que soy Y tratando De captarles A esa idea Amaro Porque ella me decía Sara Yo quiero Yo quiero Que les transmitas A ellos Que les hablen De todo lo que haces Y que les des La importancia Pero desde el ejemplo Y desde lo que has hecho De por qué tan importante Realizar esas actividades Es que tanto nos apasionan ¿Cierto? Porque a veces uno las Sí Y las dejamos a un lado Por un tema Que a veces Se vuelve Lo difícil de manejar Porque es muy cultural Tenemos esa creencia Que si tenemos trabajo Hay ingresos Ya todo está bien Entonces nos dedicamos A llenar esa bolsa Del trabajo Del dinero De las ocupaciones Del día a día Y cuando sentimos Que eso está lleno Nos olvidamos De lo demás ¿Cierto? Pero hay una Hay una parte Muy importante De nosotros Que es el ser El ser Hay que cultivarlo Y el ser Solamente lo puede Cultivar cada uno ¿Cierto? Por más que sean Compañeros O por más que tú Aves o tu familia No puedes Digamos Hacerme O ir a hacer La actividad Es por ellos Entonces ahí es donde Me va la compañera Hola Perdón Ah bueno Ya le toca Entrarse Desde tarde Bueno ¿Qué pregunta ¿Qué pregunta Que debe Tu hobby? Bueno Mi nombre Soy de Linoclina Estoy en el área Con mi jefe ¿Qué me gusta? Pues realmente Muchas cosas Pero así resumiendo Digamos que el deporte Y el hobby preferido Pues es jugar Por eso Así resumiendoles Muy bien Gracias Bueno Entonces les estaba contando Entonces Me gusta mucho Esa actividad Que hicieron Al comienzo De presentar Bueno Y si tienen Ideas Complementando Y diciendo La idea De este espacio Tal Me gustaría ¿Cómo haces Para distribuir El tiempo Para hacer Tanta cosa? Eso Entonces Digamos Que tenía Preparado Como sueña Pensándolo ¿Cómo voy a Distribuir Mis ideas? Que no Muchas Entonces yo Quería Empezar Eso Como contándoles Por qué Es tan importante Desarrollar Las actividades Que nos gustan ¿Cierto? Porque a veces Uno dice Pues Bueno Lo tomo mucho Por las personas Que tienen Que bobada Si ya tengo Todo tan Claro en la vida O tan hecho Como para qué Pero resulta Que cuando uno No cultiva Echer Y una forma De hacer A través De las actividades Que nos apasionan La rutina Nos atropella Nos atropella Y nos Pasa Por encima Y luego Uno se levanta Y uno dice Pues ¿Qué me motiva? ¿Por qué me levanta? ¿Qué me lleva A hacer eso? O sea Se pierde Como la La explicación Se pierde La razón Entonces Cuando uno Hace todas Las actividades Que a uno Le gustan Por ejemplo Le gusta el ciclismo Por allá A quien le gusta Conciliar Que Me encanta Conciliar Yo se me conecto A timetri Y es la primera Persona Que me dice Pero jamás No olvidaré Jamás Entonces Cuando uno Realiza Las actividades Que le gustan Y los apasionan Y yo quiero Que ustedes Me den también Su apreciación Es que uno Se logra Conectar Con uno mismo Uno se logra Conectar Con su esencia Uno se logra Conectar Y no solo Con uno mismo Sino que uno Logra Con esa conexión Con los demás Pero de una manera Muy auténtica Muy genuina Muy natural Y cuando eso existe Ahí es donde empieza Entre comillas El dichoso amor propio Y la autoestima Y todas estas cosas Y entonces Cuando uno tiene amor Propio ¿Uno qué va a dar? Amor Esa es Esa es como Una ecuación Muy básica De la vida Y lo pongo De esta manera Por ejemplo A él me llega Con un vaso de agua Y se choca conmigo O una taza de cabrillo ¿Qué me va a pegar? El cabrillo ¿Cierto? Entonces yo ¿Qué les doy a ustedes? ¿O qué les doy a la INC? Lo que tengo por dentro Por eso Usted no le da la palabra Y uno llega Y dice ¿Qué ambiente tan maluco? ¿Qué persona tan tóxica? ¿Qué persona tan grasa? ¿Cierto? Y uno dice No No quiero hablar con más Pero es porque Todo el tiempo Estamos interactuando Entre nosotros De una manera Metafísica O sea Somos energía Yo no sé aquí Si son creyentes De la energía Si son muy Si no creen No sé ustedes Como lo perciben Pero para mí El tema de la energía Existe ¿Cierto? Somos energía ¿O qué parece? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién me recuta? No Pero la idea es Que entonces Nosotros estamos Interactuando Continuamente De una manera Que no nos dan cuenta Entonces por eso Cuando uno llega A un lugar Y uno ve Esta forma Tan chévere ¿Cierto? O no Esta forma Tan maluca Pero entonces Eso que uno da Que es intangible Que es inconsciente Es lo que uno Tiene por dentro Por eso es tan importante Realizar esas actividades Que a uno Tanto le gustan Y como Esa es la oportunidad De ser auténticos Y hay una frase Puede sonar cliché Puede sonar de cajón Pero es donde uno Empieza a construir Su camino Pero con respecto A de uno mismo Yo sé que todos Caemos en ¿Cómo lo podemos describir? En la tentación De compararnos Con los demás Por ejemplo Muchos están diciendo Uy Todo lo que Sara Hace no me hago nada Pero es que eso No es válido Primero entender Es que eso No es válido Porque mi camino O sea yo no sé Cada uno No tiene un mundo Tan diferente Ahí sentado Si yo trataría De imaginarlo Pero a mí me queda difícil O sea pues tendría Que sentarme como A profundizar En la historia De cada uno Entonces También el llamado Es hacer eso Que nos gusta Y realmente Compararnos Con nosotros mismos No caer En la tentación De compararnos Con los demás Porque es donde Se generan Las ansiedades O como Como lo decía Una compañera La chiquipiorca O cuando uno Le dice Ay Me dio Nada ¿Cierto? Desde que me entendieron Lo que les dije Entonces por eso El llamado es Hacer las actividades Que tanto nos gustan A recorrer El propio camino Que uno tiene Y a compararse Con usted mismo O sea Si iba a ser Iba a mejorar Compárese con usted Pero con la relación Suya De hace un año De hace dos años Pero compararse Con el del lado No aplica Porque digamos Que es 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 Entonces Yo creo que Es una de las razones Con las cuales Maru invitó Esta conferencia Yo creo que Por alguna otra razón Yo siempre termino Como hablando De lo mismo ¿Cierto? Entonces Esa es como Como la primera parte Que les quería compartir No sé si ustedes Quieran compartir algo Que la idea es También entre ustedes mismos Generar la dinámica Gracias ¿A qué se anda? Con la cara de pinto Nos debo callar No Esa no es la idea Para nada O sea Yo creo que Que En la manera En que tú Has tenido Llevando En tu vida Es en él Porque realmente A veces El trabajo Lo coge a uno Y lo absorbe Cuando Cuando ya Usted ya se cuenta Es que han pasado Muchos años Y yo A mí me faltó Hacer eso Pues yo quería Hacerlo Entonces Creo que Es la manera Que tú Has enfocado Tu vida Es un ejemplo Un ejemplo En el cual También yo creo Que lo ayuda A reflexionar Es Mi tiempo Realmente Como es que Yo los voy Utilizando Entonces Parece que Es totalmente Muchas gracias Y también Digamos que Parte de la idea De este círculo De comunicación Que está muy Empocado A las actividades Miren que Incluso Cada uno Se empezó Presentando Con lo que Le gusta hacer Digamos que Está muy Empocado A eso Y es también Caer en cuenta Que cuando uno Trabaja en uno mismo Porque No sé si todos Pero muchos Somos perfeccionistas Caemos también En el error De pensar Que si uno Trabaja en uno mismo Uno es un egoísta ¿Cierto? Porque el tiempo Debería ser Para mi familia O los que Tienen hijos ¿Cierto? Pero recordemos Que igual Al retomar La casa En el inicio Cuando uno Trabaja en uno mismo Uno se vuelve Una persona Más auténtica Más real Y cuando existe Eso Existe sin él Y cuando hay sin él Es tu idea Y eso te permite En todos los aspectos De la vida Laborales Personales Sociales Económicos Y te permite Ver en la vida Con mayor claridad Entonces ahí vuelvo Con lo que dice El correto tan importante Con lo que Realizar esas actividades Que tanto le gusta Entonces es como Generar esa conexión Pero yo lo Interpreto de esta manera Es como Prender la conciencia A veces es como Si todos Éramos apagados O hay momentos Donde uno como Que se desconecta Uno como Que se apaga Porque ¿Qué pasó? ¿Qué? Y a veces Al prender esa conciencia Es un camino difícil Conocerse es difícil Aceptarse es difícil Por alguna extraña razón Uno siempre se ve Lo que Uno se ve El pago La estría La uña partida Todo lo que Yo hablo de mal De lo mismo Pues es una cosa Muy extraña No sé si a ustedes Les pasa lo mismo Pero entonces ahí En donde empieza Ese camino bonito Que uno recorre De ese autoconocimiento Esa autoconocimiento Y esa construcción Del amor propio Que es diario No es que yo lo haga Y ya Yo olvide de eso No Justo Lo digo Para allá ¿Qué vas a decir? Hay algo muy bonito Que hiciste Que no estamos comparando Con los demás Porque es que todo En la vida es un punto Relativo Yo estoy acá Pero me diré ¿Cuántos hay? Yo estoy acá Me diré para arriba ¿Cuántos más hay? No nunca está conforme Lo que yo pienso Que no tiene que estar Es conforme Con quién es Buscar mejorar Para cada día más Hacerlo que sea Todos los días El 1% Lo que el día anterior Que es un avance Y una vez Como quedarnos en ello Ahorita No quitan esa red social Entonces uno puede Sentir la vida De gente Que hoy vive En la iglesia Y 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 en el medio oriente Y en la iglesia Y en la iglesia Que no tiene sentido vivir No, sí tiene sentido Porque su camino Está después de Por favor Usted no sabe Qué hay allá atrás La educación La oportunidades Que el tiempo Estuvo para hacer esto Usted está por favor O sea, feliz O sea, con pareja O sea, ya ni con madre Y este En un punto En el que usted Cargue Buscándose Lo mejor Que sí mismo Cargue Lo mejor Que esté Paola Lo mejor Que madre O sea, Si usted Es un súper Súper Ganador No todo lo que se siente Lejor Y se hace Lo que el día anterior Puede repartirle A la gente Eso que Eso que Que tiene Que lo aprendió Entonces yo aprendo Todo lo que es el respeto La tolerancia La necesidad Esa es lo que Deja de En el caso A mis hijas O mis compañeros De trabajo O la sociedad En el sitio Que está por la vida Esa es la parte De los recursos Y la de la escuela Gracias. 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 no, no, c, 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 c قال. 底. Renja. Bueno, es la alegría más el conocimiento es su felicidad pero la felicidad en el constante cambios, yo creo que todos hemos llegado a un punto en la vida donde uno dice no, con esto ya estoy feliz la felicidad es una construcción constante y eso lo voy a hacer con este ejemplo, me gusta mucho es como usted levantarse bueno, pero a ti que te gusta levantarte tú súper temprano yo voy a tomar los 3 litros o los 2 litros de agua al día, ya hay que hacerlo durante el día así mismo en la vida no es que yo haga todo el esfuerzo ya se acabó es todos los días, uno come todos los días uno come todos los días, esa es la dinámica de la vida, esa es la dinámica del ser humano entonces bueno yo antes de seguir les voy a tocar otra canción, no me quieran complementar con otra idea están inspirados listo pero me acompañan con la canción la canción ella es la canción ¿mira? tiene una canción una canción de esa manera ¿tú? 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 Bueno, no, 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 no esta buena que siempre, ya. Pero si se anima. Bueno, las hermanitas es para el equipo, las hermanitas es para él. Jajaja, yo voy a ir. Yo voy a poner espectáculo peor. Yo te conocí en primavera, terminaste tú de primera Y de un verano eterno me enamoré Esa despedida se entiende, el octubre sí que se siente Noviembre es infinito, yo también Llega a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volví a verte Llega a beber, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año o más de una vez Sin que te cuente, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, ya no necesito a nadie Solo estás en mente Y kilómetros se alejan como dos almas Pero cuando se suman y no dejes puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mi espirma sabe tu apellido que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llega a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volví a verte Llegar a beber Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te cuento a ver Pero la muerte es más buena Puede que el tiempo nos salve otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte No es bien Esperaré por ti el amor es más fuerte Otra vez, no es bien Esperaré porque el amor es más fuerte No se animaron nada con el coro Bueno, se animaron con el coro Yo creo que logré mucho, ¿sí? Bueno, entonces para seguir Yo, hay una pregunta La que me hiciste al comienzo te la respondo ahorita Pero la pregunta es ¿Cómo redescubrir o cómo descubrir lo que nos gusta? ¿Cierto? No sé, ustedes en su día a día No sé si se lo preguntan constantemente O si se lo preguntan esporádicamente Pero si me preguntan a mí O sea, la sierra Yo les diría Para mí todo ser humano Debería explorar en tres cosas En la ciencia En el deporte Y en el arte Si uno coge su matriz DOFA O su ERO O lo que ustedes quieran llamar Su viabilidad Su trazabilidad Uno debería coger esos tres pilares Y uno decir Voy a escoger en cada uno de estos Voy a proponizar en uno Por ejemplo, si yo les pregunto Si hablamos de ciencia ¿Qué les gustaría a ustedes proponizar? Puede ser cualquier cosa Tecnológicamente hablando A mí me gusta hacer carritos O a mí me gusta jugar con drones ¿Cierto? Por ejemplo Ella es milosa Sí, pero se puede proponizar en muchos aspectos Ella tiene toda la razón Nadie se lo va a quitar Manuel Ah, bueno Una letra que me pasó Se le dio Martí a su atención Nosotros nos hemos presentado Se le dio a su abuela 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 Perdón, Manuel Es para que Jesús pueda tener eso Sí Yo no sé si has nacido su abuela O apuérate O a su abuela No, una letra que nos pasó Pues mi pasada Entonces yo Atubaba Representaba El Teatro de la Universidad Que nos fuimos a presentar El Teatro de la Sonfacia Por la América Entonces nosotros Hicimos todo el ensayo Hicimos todo Y la coordinadora De la Sonfacia No me habló Porque no estaba en el momento allí Entonces cuando ella llegó Ella llegó prácticamente Cuando ya está empezando La escena Y cuando nosotros empezamos La presentación Nos presentamos Y cuando terminamos Ella fue y le dijo Dijo a la profesora Eh, yo le digo Que te felicito Porque tenés Un muchacho Que es un excelente actor Porque hace el papel De una persona En situación de discapacidad No me voy a callar A tus como No 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 A mí no nos doyó Mucha risa Parece Que Yo me voy a Mucha risa Y yo me dijeron Oye, vaya, señora Ya como Uy, qué pena Entonces Bueno Esa es la época Cuando a mí me parecen Un chica Por eso Porque No es lo que no tiene ¿Verdad? Mi normal Ella es lo normal Y Y yo nunca me sentí Ahí en el grupo Como que Ay, lo vamos a meter Porque Nos toca meterlo Sino que la profesora Me mentía Hacíamos todo Y Vamos todos Entonces Esa me gustó mucho Ay, gracias Ay, gracias La historia No sé si hay Quien más Se anima A contar La historia Pero retomando Lo que les decía Por ejemplo Hay mucha gente Que me dice Incluso a mis Pintos Pero chiquitos Me dicen A ver Es que no me gusta Nada Pues no me gusta Nada Es imposible Sí ¿Cómo no le va a Gustar nada? Entonces hay que Entender Que uno a veces Camina la delgada Línea Entre no me gusta Y me apreza O no doy La oportunidad De intentarlo Porque es que Si lo hago Pronto me equivoque Que menos O si de pronto Lo intento Que cuenta Lo que decíamos ahorita Si uno se compara Con los demás Hay millones de cosas Que uno jamás Salía Jamás ¿Cierto? Entonces por eso Es tan importante Ir repasando Lo que hemos hablado Para uno De llegar a lo mismo Que sí Es que es uno mismo Contra uno mismo Cuando es esa competencia Me parece muy sano Cuando no es esa competencia Me parece tóxica ¿Cierto? Uno me vuelve Tóxico Entonces A la vez Todo eso Nos ayuda A mejorar Ese diálogo Interno Ese discurso Interno O sea Sería muy interesante Si uno se grabara Todo lo que uno piensa En el día Y que uno después Lo escuchara Y uno diría ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Y pasamos Incluso ya leía Un artículo Que pasamos El tiempo Pensando Un montón de cosas Porque cada uno Hace una película En la película En la cabeza Si nos metemos En la cara Acá uno Es una película Impresionante Pues tipo Hollywood Básicamente Y pasamos Preocupados Por un montón De cosas Y decíamos Estudio el 91.6% De esas cosas Jamás pasan Jamás Entonces Entonces Ahí Ahí Perdí todo este tiempo Y en película Aquí está bien Porque también De los empeliculados Es que el mundo Está hecho La que mueve En la ventana Si este edificio Está hecho Porque un soñador Por allá Dijo Que era un edificio Así Tan, 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 tan O sea Está bien Pero hasta qué punto Uno mismo Se detiene En la ventana Hasta qué punto No se permite Hasta qué punto Ya se vuelve tóxico Hasta qué punto Se vuelve Como la cuñalada De uno mismo Entonces Entonces vuelvo Al tema De decir Si es que no me gusta O es que me aperece Porque es que Ahí vamos a un tema A uno le puede gustar Mucho algo Pero es que las cosas Requieren disciplina Requieren Dedicación Ni constancia Lo que tú me preguntabas ¿Cómo hago para hacer tantas cosas? Realmente no son tantas Y realmente no es que yo me siente Todo el día Hacer todo lo que yo hago No es Lo que yo les decía ahorita Ese cúmulo Para mí la vida Es el resultado De los pequeños esfuerzos Repetitivos Durante toda la vida Y vuelvo al mismo ejemplo Uno come cuánto Todos los días Uno duerme todos los días ¿Cierto? Entonces Creo que la combinación Entre la alegría Porque yo la acompaña La actitud Más la disciplina La constancia Y eso nos hace Seguir Nos hace felices Esa es la felicidad Esa es la La realidad La felicidad No sé ustedes Que piensan No sé Si están que se hablan Si tienen una experiencia No, yo te lo preguntaba Es pues Porque uno Como decías ahorita Saca como que disculpas Por lo menos pues A propósito No se levanta y dice Es que los niños Baja los soles Dos horas de bicicleta Después llega mamá A la bicicleta Entonces tengo De compartir con ellos Entonces uno se va haciendo Lo que dice La película O saca ciertas disculpas Pero cuando yo Por ejemplo Salgo y monto La bicicleta Ya llego como Mejor Pues como tranquilo Como con otra actitud Entonces la gente También digo Bueno mis hijos Se perdieron dos horas Pero llegó un papá Más feliz ¿Cierto? Así la señora No esté feliz Pero no importa El niño sí Entonces Entonces eso es como La dinámica Del trabajo Que te quedas cansado Por la noche Entonces si me pongo a leer Me pongo a leer Ya estoy cansado Me voy a sacar dormido Bueno es más como Esos tipsitos ¿Cierto? No hay comparases Que me comparo contigo Sino que creo que a muchos De nosotros Nos puede servir Cuando alguien nos dice Es que es repartir el tiempo Repartir no significa Es que todos los días No sé Practicas el tiempo Todos los días Acaso un día a la semana Para leer Un día para ir a clase Otro día a practicar música Pero creo que el secreto De todo eso Si es disciplina Disciplina no significa Obligación O sea la disciplina Por algo que te apasiona Eso ya va a ir En uno Porque es que Es que eso me gusta Hacerlo eso Pero es ser juicioso Con eso Sí Y complementando Lo que dice Es que cuando Uno hace lo que le gusta Igual el ciclo Porque es que cuando Uno le gusta el ciclo Es una cosa muy apasionante Es que uno también Se está metiendo Incluso le dicen Por ahí la bazuqueta Así le dicen Porque es muy adictiva Porque te genera Mucha felicidad Pero es que Entonces uno dice Uno aprende Uno le dice Es que no es lo que Le enseñan en la casa Cierto Yo me acuerdo Que mi papá Hace lo mismo que vos Él salía Pero él venía Cierto Y de tanto ver Como no se le pide a él Porque uno aprende Con el ejemplo Entonces mira Y vuelvo a la clase Y le dije Cuando uno hace lo que a uno le gusta Uno se conecta Con uno mismo Y con el sector Pero con lo que no es Entonces ¿Qué está haciendo él? Y está haciendo algo En el progresismo Y llega más feliz Entonces su papá feliz Son mismos felices ¿Cierto? Entonces yo creo que Es buscar el equilibrio Que no es el mismo Para todos Porque todos somos diferentes Pero si vale la pena Si vale la pena Intentar Darse la oportunidad Y Y no nos digamos mentiras Una vez se lo coge la noche Pues uno llega a trabajar Y no quiere ver Netflix O no quiere quedarse en Instagram Miendo Rips Y no hay mamá De eso a las 8 Ya Sabiendo que uno puede llegar Para los que tienen hijos Me imagino que se forma a las 7 A las 8 Bueno Empieza a hacer una clase ¿Qué va a aprender inglés? Es la comisita De 8 a 9 de la noche La hago 2 días a la semana ¿Cierto? Es generar esa disciplina Y encontrar el cómodo Por ejemplo Voy a hacer un ejemplo Muy básico Para aprender inglés Ustedes necesitan 6 horas a la semana 6-8 Pónganle 6 horas 6 horas a la semana 24 horas al día De al mes O sea Un día al mes Usted puede sentarse Todo el día A estudiar inglés Cada vez Una vez al mes O lo hace repartir Una semana Y pasa un año Y siempre en inglés En las demás 6 horas Que seguramente Hizo algo Inoficioso ¿Cierto? Ustedes ahí es donde entra La actitud La alegría Pero combinada Con la disciplina O sea Yo no les voy a decir Que todo es O regla del Espíritu Santo Es Hay dedicación Hay talento Pero Pero Cuando uno es feliz Cuando uno hace lo que le gusta Hay algo muy interesante Que es la fluidez A uno todo le entra más fácil Uno aprende más rápido No hay que hay personas Que le digan Es que estoy como capaz No soy como capaz Para el inglés Es que no es eso No es eso Es que hay una desconexión Hay que buscar la conexión Para encontrar la fluidez Porque no se trata De trabajar más Sino de trabajar más inteligentemente Como Work smarter No harder Pues esa frase en inglés Es trabajar más inteligentemente Entonces esa es la invitación De cómo Redescubrir lo que nos gusta Y cómo llevarlo a la realidad ¿Cierto? Entonces bueno No sé si Quieran compartir algo más Yo quiero también compartir Una experiencia Que hace poquito me pasó Y fue con mi esposo Y mi niña Estábamos explorando El mundo musical Porque mi niña De tres años Tiende a eso Hacernos musical Entonces inició Clases de batería Le gusta la percusión Pero ahí descubrimos Que mi esposo también Los dos están En clases de batería Tomando clases de batería Enganchadísimos Ya con una disciplina Entonces me parece Muy chévere Para los que somos papás Que fue la niña Realmente quien lo llevó A ese descubrimiento Que a veces no es tan fácil O a veces nos limitamos Porque ya son muy grandes Que oso aprender La niña le permitió a él Como quitar esas barreras Y hoy está feliz O sea Tengo los sábados Primero un espacio para mí Y segundo Pues llegan felices los dos A compartirme pues Su sueño Que están cumpliendo Entonces Hay mensajes que A veces también Esos cercanos Que están con nosotros Hacen parte de ese proceso Y nos pueden ayudar A redescubrir Algo que incluso Nosotros por esa Esa venda Que tenemos llena De juicios Porque son a veces Casi siempre juicios No vemos más allá Y ahí está el niño La esposa La novia El compañero Diciéndonos Ve que tú eres bueno Para eso Entonces Eso los quería compartir Muchas gracias Entonces Y ya como Recomando Va a cantar nuestra canción Pero entonces Si muchos se preguntan Pero oiga Yo como hago Cierto Como para ver Por donde empiezo Pues ya les estoy Llegando De lo que yo He hecho en mi vida Es coja La mamá De la ciencia Del deporte Del arte Y encuentre algo En una de esas Que dice Y yo les aseguro Que los resultados Van a ser maravillosos Y todo ese tipo De cosas Solo les va a traer felicidad ¿Qué tiene Si descubrirse Uno mismo Es muy difícil Muchachos Es un camino Que muchos evalimos Durante mucho tiempo Pero vale la pena Dale Creo que otra de las De los límites Que nos colocamos A veces Es que Mantenemos aplazando Todo Aplazamos No, eso no es Después Porque primero es la casa Primero es los hijos La familia El trabajo Y cuando por ejemplo En mi caso Que soy mamá Y sé que a muchas Nos pasa Cuando uno se vuelve mamá Se olvida De que es un ser humano Y de que le gustan Otras cosas Entonces Si uno quiere Por ejemplo Y separa un viaje Sin los hijos Entiendan ¿Qué van a los hijos? ¿Cómo se los va a llamar? O sea Ya eso no es malo Porque quiere hacer algo Para uno Entonces uno se Encierra tanto En eso Que No se olvida Por ejemplo Hay una cosa Que yo quiero hacer Hace mucho tiempo Y he venido aplazando Y es Tirarme en paracaídas De ellos Es como Pero no es Pero no es Porque ya me lo quiero Porque a mí Me están tratando De los otros extremos Y esas cosas Así Sino que Siempre ha pasado algo Y no he podido Llegar a eso Pero es algo Que yo Digo Que no me quiero morir Sin hacer Si no lo haces Después de cierre No me voy a morir Sí, mamita No va a ser Antes de cierre de año Entonces creo que Esa es una de las cosas Que debemos tener en cuenta No atracemos tanto Y pensemos más en nosotros En el hecho de que Seamos mamás o papás No quiere decir Que seamos malos padres O malas madres Porque queramos hacer algo Que nos apasione Eso es muy importante Que no lo olvidemos nunca Muchas gracias Y eso Miren qué bacán este espacio Y yo sé que aquí Muchos van a salir Divianitos Otros van a salir Pensando Pero Y yo sé que muchos No es que mañana Van a llegar Y se van a meter Las cabezas Iglesias Quizás Quizás La reacción sea A los tres meses A los cuatro meses En un año Pero digamos Que la idea de esto Y es una Es parte de la misión Y la debida Que he venido Como No sé Por cosas del siglo Siempre digo algo mismo Es entrar Esa semillita No sé cuándo No sé cómo No sé si sí o si no Terminará Cierto Pero es entrar Esa semillita De motivación De esperanza De gratitud De recordar Que estamos vivos Que todavía Todavía tenemos Estamos acá Y todavía estamos vivos Cierto Y entonces Esa limitación Y lo que tú decías Es súper valioso Y yo creo que Cuando una persona Es auténtica Sea de mamá Hija Esposa Lo que sea Uno le va Transmitiendo eso A la gente Y se conecta Con la gente Que lo rodea De esa misma manera Acabaste de decir Una palabra Que es la motivación Esa está La palabra Motivación 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 La motivación No es simple Sino la que La motivación Es la fuerza De voluntad La perseverancia La perseverancia Claro que le pregunté Algo le pregunté No es eso Y yo En ese momento Me quedé Pues ya respuesta Y yo me encontré Un video de alguien Que me explicó Que me compartió Porque si me importa La voluntad Es como si me tiene Una bella El cuerpo Los cósmicos Sucesan Motivación Y van a aprender La bella Pero si la bella Escortica Se va a apagar Entonces Va a necesitar Siete Más motivación Ahí es lo que más Antes la gente De luz Antes la gente De luz No es que este es un tema Ahí está la motivación Esa es la motivación Que va a aprender Esa bella Como la bella Escortica Al otro día La riqueza Es que Es que Hay que estar dispuesto A renunciar A cosas Para hacer otras Es que Hay que estar dispuesto A renunciar A cosas Para hacer otras Bueno desde el comienzo En el principio La tierra estaba Haciendo Más Más resumen Y yo creo Kenji Dice Que la disciplina Tarde o temprano Vencerá La inteligencia Es que yo soy muy bruto Para tal cosa No Y que se No que es que Como no nos metemos Tampoco a hacer las vainas Sino que Que pereza Que pena Yo estoy muy viejo Si Si Yo estoy muy viejo Que digan mis hijos Eso ya no es para mi Loro viejo No aprende Y etc Más resumen No Jesús ya viene ahí Jesús Bien Y todo eso Va ligado A lo que Yo creo que Todo La clave De esta charla No se como la podemos llamar Conferencia Charla Espacio Dinámica Etc Es la coherencia En todo lo que Todo tiene sentido Y cada uno Se ha dado cuenta Ah si Es que no estamos diciendo Acá Cosas locas Ni zapadas Y Y bueno Antes de tocar otra canción Bueno yo empecé Extendiendo Pero No les da miedo Redescubrirse A mi me ha tocado Muchas veces En la hora Empezar Otra vez Yo llevo solo un año En el banco Pero Yo primero empecé En ingeniería Aeronáutica Después fui artista A la gente Lancé de solista Yo fui cantante No me dio Porque me dio Bueno es una historia Muy larga Después No nos quedamos Acá Hasta la mañana Y luego de eso Saqué dos altos Es Un montón de cosas Frustraciones Y cosas Pero por qué Luego de eso Que a mi ingeniería industrial Salí Monté mi propia empresa Antes de trabajar Acá en Bancolombia En repostería Que ahorita Me lloraba mucho Con Adelio Por eso En pandemia Nos quebramos Cierto Y hace un año Estoy trabajando En Bancolombia Si ustedes me preguntan Hace un año Y dos meses Donde estaría Jamás Les hubiera dicho Que en Bancolombia Jamás Cierto Pero me ha tocado Redescubrir Porque he sido Digamos En un sentido Algo atrevida Cierto Me he lanzado Básicamente Al vacío Muchas veces Por mis ideales Cierto Y miren que No todo en la vida Siempre resulta Como uno quiere Para mi Yo personalmente Soy muy perfeccionista Cuando Y no sé Cuántos de acá Yo veo un par De perfeccionistas Por acá Más o menos Uno los identifica A mi lado No, no voy a Estudiar Pero yo sé Que se van a identificar Y es que uno Tiene una trayectoria Y ahí continúa Se sale De saber La trayectoria Eso es como Un revolcón Y uno como Que no puede Con eso Cierto Y entonces A mí me ha tocado Luchar con eso Pero lo que Lo mantiene Uno bien Lo que le mantiene Uno la salud Cierto Lo que lo mantiene Uno de pie Es todas Esas cosas Que no nos apasiona Eso es la motivación Y una persona Que es apasionada Que es alegre Que es disciplina Es una persona saludable Pues eso Ya aquí No lo sabemos Por eso Dicen que el estrés laboral Etcétera Etcétera Digamos que En Banco de Colombia Ha sido Ha sido una ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, sí Pero ha sido muy bonito Porque no es que van a encontrar Todo esto ¿Cierto? De afuera se ve diferente Y lo que yo veo Es que todas las personas Que están acá Son grandes seres humanos Independientemente De cualquier destreza O habilidad técnica O profesional Son grandes seres humanos ¿Qué va a hacer la elección? Ay, es que no es una persona De mi casa Ay, no es una persona Ay, no es una persona No es una persona Sí, no es una persona Sí, no es una persona O sea, no es una persona O sea, si era un pés No, no es una persona Si no es una persona Me sale el encreo No, que quería pues Como mandar también Un acerdo Que los prejuicios También son importantes Ahora pues Como con el tema Que estamos hablando Por ejemplo En mi caso Yo tengo un hijo De 18 años Y no quiso hacer Una carrera Para mí eso Al principio Fue una cosa de psicólogos, o sea, porque me pareció horrible que como no estudiar, tiene que estudiar, uno quiere un marido ingeniero, no lo que sea. Y él decía, no, es que yo no quiero entrar a dormir, yo no quiero hacer una carrera. Y a mí me pareció horrible. Y yo le digo, es que quiere hacer, yo quiero ser barbero. Y a mí yo le decía, ¿barbero? Y a mí me preguntaban, ay, ya salió tu malpareo que está estudiando. Y yo, a barbería. Le daba vergüenza decir que estaba estudiando barbería. O sea, fue un prejuicio a quien no entiende. Cuando yo empecé a ver a él que se levantaba a las 6 de la mañana, lloviera, tronara, relámpagueara, estaba feliz a su sueldo barbería. Lo vi tan feliz y tan motivado haciendo lo que le gusta, que yo le digo. Perfecto. Ahora, si quiere ser barbero, o sea, el mejor. Porque le veo esa alegría de hacer lo que le gusta. Entonces, como también eliminar esos prejuicios, o sea, no todo el mundo tiene que ser doctor, ingeniero, contador, o no. Puede ser barbero, si quiere, pero a ver lo que es. Espera, eso es más. Y eso es súper valioso. O sea, y en el mundo necesitamos de todo. No todos podemos ser igual. Es que no, es que es imposible ser igual. Yo le digo, es que compararse con los demás. Es ilógico. Cuando uno, una vez que uno entra en frases, uno me dice que el tipo va, ¿cierto? Claro. Eso. Está preguntando a lo que está en el mundo. Si alguien pasó, no, haya pasado algo parecido conmigo, pues no, no está fantástico, tiene 14 años. Pero entonces, él es muy talentoso para el dibujo y alguna vez me dijo que quería estudiar para hacer tatuajes. Y yo, perfecto. Yo sé que mi hijo no va a ser un profesional, pues, de cara profesional de los que conocemos, como dice Leidy, por los prejuicios que tenemos. Pero para mí, si él quiere ser tatuador, que sea el mejor y eso va a ser su profesión. Es que no, una profesión no necesariamente tiene que ser la universidad. Entonces, pues, me parece simpático lo que cuenta Leidy, porque me pasó de mí. Y hay que apoyar a los chicos en lo que quieran. Es que eso tiene que, eso está mandado a recomendar lo que ellos quieran, lo que les guste y lo que les sabe bien. De acuerdo. Y digamos que ya, como mi punto de vista es valiosísimo. O sea, incluso conozco tatuadores súper peces. Están en una secta fantástica, tatuador. Pero yo les digo algo, si eso va acompañado de disciplina, de alegría, y aparte de eso, tiene un deporte, tiene una ciencia, eso es lo que se necesita. La personal, así, personal a tu vista, y que todo lo que hagan, lo hagan de manera profesional. No mentiras, hago una pregunta. Yo soy de un niño de 13 años, y los días que lo tuve, como hablando, pues, como en esa etapa difícil que tienen los adolescentes. Yo le, todo lo que le he preguntado a los otros, yo no quiero nada, no quiero nada, respirar y ya. Yo no sé, quería preguntar, ¿tú cómo, en qué momento, o si te ayudaron, o cómo hiciste, como para descubrir y para llegar, más o menos, bueno, en algún momento usted, no sé, quiero hacer eso, o te motivaron como un ejemplo, pues, o, o, o llegaste con esa construcción. Bueno, yo no sé si tenía, yo me estoy extendiendo. Ojalá me digo, tienes media hora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, ya, cuando te mandamos a tu, la media hora, que la me estuvo ahí en el cronograma. Mira, cuando yo estaba chiquita, yo, 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 sí tengo que recargar, que tú no estabas una educación muy diferente, ¿cierto? Cuando yo estaba desde el vientre de mi mamá, nosotros siempre tuvimos estimulación por parte de mi papá y de mi mamá. No, mi papá es músico, ¿cierto? Entrarme en los estigmas, ¿cierto? Un músico, un músico. Pero si mi papá es músico de profesión, es un maestro, lo que hace, es un convencido de la educación, que a través de la música, del deporte y de la ciencia, se hacen grandes personas. Una persona que empeñó un instrumento jamás, empeñó la narra, jamás. Se fue a todos pegados en varios institutos de edificio, y usted que es el de la guitarrista, se lo hace el de la ojo, el de la ojo, porque es que la música te requiere dedicación. El hecho de usted sentarse con un instrumento diario, ideale, ideale, y no le suene, eso genera nobleza, eso genera carácter. Por eso es tan importante desarrollar esas actividades, ¿cierto? Cuando yo traigo tu pregunta, desde pequeñitos a nosotros nos enseñaban, por ejemplo, a nosotros nos inculcaron mucho en la cultura colombiana. Estoy saliendo pues de lo que tenía preparado, pero ya que preguntas. Y a nosotros en la casa nos hacían una cosa que era la Semana de los Rismos. Entonces, por ejemplo, esta semana era el chandé, después el bambú, después el coro. Y entonces así nos fuimos familiarizando con la música. Entonces empezamos con el tambor, con todos estos instrumentos autóctonos de Colombia, con el baile, con la gastronomía. Cuando yo tenía cinco años, mi papá me preguntó, Sara, ¿cuál es el instrumento que tú quieres aprender? Y dije, el piano. Y desde esa acto fue el piano. Pero no significa que siempre hayas tocado piano. Me acuerdo que tuve una época súper repente, como a los doce, yo dije, no me gusta el piano. A mí me gusta, yo no voy a volver a tocar piano. Y mi papá me dijo, ¿estás segura? Y mi papá me dijo, tuve un año que no toqué piano. Y a veces me arrepiento. Porque uno en esa edad, lo que aprende una edad es demasiado. Después uno lo hace a los diecisiete, a los diecisos, pues uno está a la misma velocidad. Y yo me arrepiento, pero le doy gracias a mi papá porque me motivó de la siguiente manera. Me dijo, si me monta, yo me acuerdo que yo estaba montando todas las áreas y todos los cánones de Juan Sebastián Bach, que es lo que uno aprende el piano clásico, básico, cuando uno está empezando. Y las sonatas de todo, en ese tipo de familia. Si se monta esa regla, me entendí. Ah, dele plata a su sobrino, mi hija. Pero, pero, entonces me dijo, si, si me monta esa regla, es veinte mil. ¿O qué? ¿Qué? A los quince, ya la tenía lista. Mi papá, si me pinta, es cada vez me arrepiento, una matriz y dice, hasta que llegó un momento que yo ya me sentaba, y ya me dijo, ya, pues me pagó como las tres primeras. Y ya, y ya después de eso, me volvía a encarretar y jamás me separaba del piano. ¿Cierto? Incluso este piano es chiquito. Yo trabajo, además, en la música. Nosotros tenemos un grupo que se llama Sabia Latina. Este piano es chiquito, es de tres octavos. Tengo más pianos. Pero así fue que mi papá me motivó. Con el deporte ha sido una cosa de ejemplo. Porque mi papá ya lo que vos hacía. Él se haría siempre dar vuelta a miente. Sábado se iba súper temprano. Hoy van hasta Oquerón y se devolvían. Hasta las partidas y se devolvían. Y ahora lo hago con eso. Pero ya lo hago con él. Entonces, el deporte siempre ha sido como ley sagrada. Y nos llevan así. Mi madre sí fue arrastrado. Pero ya uno después le gusta. Es que uno como un niño, ¿qué va a saber? Pues para él no necesita un enga. Uno necesita alguien que lo quiera. Es que un niño no sabe. Por eso es que cuando es mayor de edad, sí haga lo que usted quiera. Pero antes de eso, uno necesita que lo quiera. Pues no, no puede ser su papá a los doce años. Pues hay pelados muy intereses. Así tengo una primita. Igualita. Y yo sucio, ¿sé que le gusta? Nada. No, y yo digo, ¿cómo que no le gustan? Antes de la que para un, ¿cómo se llama esto? Como un parcito. Y yo le mostré, ¿un señor al asentado así? Y yo le dije, vale, tengo unos que mi demás está tremendo. Y yo, ¿usted sabe qué hizo ese señor en la última hora? Nada. Y yo, ¿usted va muy bonito? Ay, no, gas. Ay, no, Sarita. Yo no. Y yo, ¿usted? Eso es lo que usted quiere hacer. A la próxima semana le dije, Sarita, me metí a las clases de inglés gratis, voy a ir conversatorios. Entonces le dije, ¿ustedes sí es verdad que no le gusta nada? No, es que, es que, y se va y ya no me sabe decir nada. Pero no es que no le guste nada, sino que es que también necesita una guía, necesita un ejemplo. Necesita que alguien le muestre un camino. No, porque es un niño. Es como ustedes, pretender que un niño solito vayan, se haga, de tres años vayan, se haga el desayuno. Entonces, en ese sentido hay que mostrarles tu camino y no desfallecer. Pero esa es la idea, sí. Así fue, fue como más o menos nosotros nos educaron. ¿Ustedes tengan más o menos? ¿Ustedes tengan más o menos? Ah, la canción. Ah, la canción. Voy a hacer una canción, bueno, quizás no se la sepan, a mí me encanta. Es un estándar del jazz, es un clásico del mundo del jazz, se llama Hojas Secas. Tiene varias versiones, Hojas Secas, Cotton Leaves en inglés y es filmón en francés, su origen es francés. Y bueno, entonces espero que la suerte. ¡Gracias! 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 Bueno, ya como para ir finalizando, digamos el mensaje, y más que hablar y hablar, es como dejarles, primero esa inquietud, esa semillita de la que ha hablado ahorita es una motivación, y es cómo, ¿cierto? Les voy a dar un par de ideas, voy a empezar con la que yo les decía de, por ejemplo, el inglés, muchachos, pónganse a pensar, yo sé que muchos tienen como sueño frustrado el inglés, el inglés es difícil, ahora que estoy estudiando chino, es que yo digo, nosotros hablamos muy fácilmente, ¿cierto? Entonces, pónganse a pensar, saquen 4 horas a la semana, a la semana, solo 4 horas a la semana, no les estoy pidiendo más, entonces hagan cuentas, o sea, 4 horas a la semana, entonces por sprint, hablemoslo pues por sprint, que todos entendemos el sprint, entonces vamos a hacer cada 15 días, 8 horas a la semana, en vez 16, eso es todo, pero háganlo constante, lo que les decía, no hagan en un día, no saquen un sábado cada mes, sino saquen a través de su semana, a través de su horario, que tengo hijos, que tengo muchas preocupaciones, yo creo que una hora sí se puede sacar, ¿cierto? Yo creo que dos horas sí se puede sacar, lo que pasa es que hay que combatir un enemigo silencioso que se llama la lucha, ¿cierto? Que esa es la madre de todas las perezas, ¿cierto? Uno llega y se va como a acomodar de la silla, y dice, ¡ay, qué pereza hacer! ¿Quién me parara? Y con esto salgo a hacer, ¿cierto? Lo otro es, si ustedes sienten que por alguna razón están llegando a un punto en la vida donde sienten alguna especie de vacío, de ansiedad, la depre, que llaman, ¿cierto? Busquen todas las actividades que los hagan sentir bien con ustedes mismos. Les voy a hacer un ejemplo, si un, al que le gusta la natación, por ejemplo, y se fue y compitió acá con los de la UDA, y yo no sé, un campeonato, y quedó el segundo. Y entonces en ese campeonato lo invitaban al de Cali, y en el de Cali quedó el tercero, y después el cuadro nacional, y quedó el cuarto, ¿cierto? Pero miren todo lo que él puso a trabajar su mente, en el mismo tiempo que no hacía nada. Pero esas actividades a su vez, los llevan a conocer lugares, personas, cosas, que lo van llenando, lo van haciendo un ser humano feliz, agradable, lo van haciendo un ser humano productivo, y alegre. Entonces, miren, que todas las cosas sí hacen que la vida sea una composición muy hermosa, muy bella, y entrar en esa sincronía con uno mismo, con el ambiente, con lo que lo rodea. Entonces, por eso la invitación tan grande de este espacio, y espero haberle copiado por el medio de Amaro, es de invitarlos a que realicen en las actividades que tanto les gustan, que tanto les apasionan, para que descubran su mejor versión. Y nada más que eso, toda esta carreta, todo este rasgo que ya se nos fue como la hora, pero es para dejarles ese mensaje. Hagan eso que tanto les apasiona, y sean su mejor versión. Sean su mejor versión, llénense de alegría, complementenlo con disciplina, con constancia, con dedicación, y van a encontrar esa famosa, dichosa felicidad. Pero esa felicidad en el constante cambio. Así que esa la invitación, muchachos, espero que algo se les haya quedado, que haya sido un círculo de comunicación agradable. Y bueno, no sé si quieran dar conclusiones, o qué más quieran decir. Bueno, y no sé si queremos con otra canción, o si va a pasar, voy a pasar con una canción animadita, a las que les gusta bailar. Pues es una canción muy, digamos, muy ochentera, pero tiene sus formas de ser bailada, por decirlo de alguna manera. Entonces, si quieren bailar, si quieren hacer biografía, tiktok, etc., todos quieren bailar. ¡Gracias! 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 Bueno, lo de la palabra, la Martín tiene unas actividades para ustedes. Gracias.